Estuvimos en la novena fiesta de gala Puella Gran Colombiana. Acompáñanos a descubrir la magia del poli. El poli es magia porque transforma sociedades. Porque cambia vidas. Es mi segunda casa, es mi hogar. Es magia para nosotros, es mi familia. Porque me dio la oportunidad a través de la docencia de formar futuros y formar personas para el bien de nuestro país. Tal vez uno de los eventos más emocionantes que hay en el año alrededor del poli es el evento de la gala de Huella Gran Colombiana. Acá nos reunimos con un solo propósito, recaudar fondos con amor, con cariño, para poder seguir cambiando vidas de manera positiva, para poder seguir transformando país. Esta novena fiesta de Huella Gran Colombiana fue y seguirá siendo muy importante para toda la institución. La solidaridad se viste de gala porque ese es el ADN poli. Todo lo que recaudamos en esta fiesta se van a volver auxilios de transporte, auxilios alimenticios, bonos, becas. O sea, van a ver que el impacto de esta fiesta es grandísimo. El poli es magia porque somos una familia. El poli es magia simplemente porque hizo mágica mi vida. Ser recado del poli para mí es una bendición muy grande. Gracias a Huella Gran Colombiana he podido alcanzar mis metas, lograr mis sueños y para mí la gratitud hacia el poli y a Huella Gran Colombiana es infinita. Nos sentimos muy orgullosos de haber hecho parte del evento del poli en donde apoyamos a más de 80 estudiantes porque eso es lo que hacemos día a día en Fincomercio. Seguramente con esta alianza llegaremos a muchos más estudiantes. Muchísimas gracias a todos los que hacen parte de esta maravillosa familia y todos los días trabajan para seguir transformando a Colombia. Los más sinceros agradecimientos de mi parte, bendecirles, decirles que la obra que están haciendo es una obra muy altruidista que a personas como yo es de gran beneficio para poder salir adelante. Gracias Poli. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Politécnico Gran Colombiana En la guerra. Amén. En la guerra. Gracias.